Oración para glorificar a Dios ¡San bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios! Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Todopoderoso, entrego a Ti mi alma para que dirijas en ella a Tu voluntad. Tú, que conoces de mí el absoluto, sabes también mi transparencia y verdadero anhelo. Escucha a este pecador que sólo desea servirte. He padecido cuánta calamidad, y de cada una Tú me has salvado. Permíteme ahora hacer Tus órdenes, dedicar mi vida a merecer Tu gracia, y ser una ofrenda peregne de Tu palabra, y cuanto Tú lo requieras. Porque sé que todo te pertenece, hacia Ti todo lo elevo. Y cuando lo material se me presente escaso, ayúdame a ser yo mismo un obsequio a Tu honra, a dirigir mis actos como una ofrenda de bondad para Tu mundo y mis hermanos. Nada se compara a Tu bendición, Padre, a la luz que recompensa nuestros días cuando encomiendo a mi voluntad la Tuya. Y es grato hacerme Tu herramienta, un humilde siervo que hace eco de Tu voz. Encarecidamente, por eso te pido que me des la fortaleza necesaria para dedicar todo mi corazón a glorificarte, a poseer la sabiduría para administrar cada cosa que me entregas en favor Tuyo y de Tus hijos. Permíteme también llevar Tu palabra a todos los míos y colaborar contigo en su transformación. Dame las palabras y los actos para germinar en todos los que pueda la conciencia de pertenecerte y corresponderte en cada momento de nuestras vidas. Padre, perdóname, porque tantas veces he dirigido mis acciones a voluntades egoístas y me he descuidado en agradarte, y otras tantas malgasté los bienes que a mí me obsequiaste. Perdóname, siempre seré Tuyo. Dios mío, gracias porque siempre te has mantenido conmigo y porque me has llevado a ser parte de Tus sabios planes. Gracias por sembrar en mí Tu presencia. Bendito seas, a Ti te pertenece y Tuyo es cada uno de mis cantos. Bendito sea Tu poder que hizo el universo y nos obsequió la vida y el amor. Todo cuanto escribo se acerca a Tu nombre. Todo cuanto camino es para encontrarte. Alabada toda Tu creación. Por ello, Padre amado, escucha esta plegaria que solo busca honrarte. Hacer de mí una ofrenda en sí misma y honrar Tu creación. Provéeme la sabiduría del esfuerzo y la paciencia. Todos mis actos son para alabarte. Gracias por recibir mis ruegos en Tu espacio divino y proteger esta forma de acercarme a Ti. Gracias por escucharme, por el don de la oración y bendecirme de inmediato, de otorgarme la paz. Amén. Lectura del Libro de los Salmos, capítulo 34 Bendeciré todo el tiempo a Yahvé, sin cesar en mi boca su alabanza. En Yahvé se gloría mi ser. Que lo oigan los humildes y se alegren. Ensalcen conmigo a Yahvé, exaltemos juntos su nombre. Consulté a Yahvé y me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que lo miran quedarán radiantes. No habrá sonrojo en sus semblantes. Si grita el pobre, Yahvé lo escucha y lo salva de todas sus angustias. El ángel de Yahvé pone su tienda en torno a sus adeptos y los libra. Gusten y vean lo bueno que es Yahvé. Dichoso el hombre que se acoge a él. Respeten a Yahvé, santos suyos. Que a quienes le temen nada les faltará. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan a Yahvé de ningún bien carecen. Vengan, hijos, escúchenme. Les enseñaré el temor de Yahvé. ¿A qué hombre no le gusta la vida? No anhela días para gozar de bienes. Guarda del mal tu lengua, tus labios de la mentira. Huye del mal y obra el bien. Busca la paz y anda tras ella. Los ojos de Yahvé sobre los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. El rostro de Yahvé hace a los bandidos para raer de la tierra a su recuerdo. Cuando gritan, Yahvé los oye y los libra de sus angustias. Yahvé está cerca de los desanimados. Él salva a los espíritus hundidos. Muchas son las desgracias del justo, pero de todas los libra a Yahvé. Cuida de todos sus huesos. Ni uno solo se romperá. Da muerte al malvado la maldad. Los que odian al justo lo pagarás. Rescata Yahvé la vida de sus siervos. Nada habrán de pagar los que a él se acogen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora el ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Todos. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Todos. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Todos. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por su pasión y cruz, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. 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 Gracias por ver el video.